¿Tienes Windows 7 y te ha pasado alguna vez esto? ¿Se te queda el ordenador buscando actualizaciones eternamente? Pues aquí te traigo la solución. Soy Carlos de Resuélvelo Tú. ¡Vamos allá! Bueno, este es el aspecto que tiene el ordenador cuando se queda buscando actualizaciones indefinidamente y parece no terminar nunca. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a la configuración de las actualizaciones y vamos a desactivar las actualizaciones. Igual estas dos pestañas las desactivamos y le damos a aceptar. ¿Vale? Seguidamente, vamos a irnos al botón de inicio y vamos a escribir services.msc para abrir los servicios. Y aquí vamos a detener el servicio de Windows Update. ¿Vale? Que normalmente está al final de todos. Windows Update. Le damos. Lo detenemos. Y aceptamos. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es instalar los dos KB, que son dos archivos que previamente no los tenemos que haber descargado. Les dejaré los links debajo en la descripción. Tenemos el de 32 y el de 64 bits. Para saber si nuestro ordenador es de 64 o de 32, le damos botón de la derecha en equipo, después le damos propiedades y se nos va a abrir esta ventana donde podemos ver que en este caso es de 64. Por lo tanto, vamos a instalar el KB de 64 dando doble clic. Esperamos a que se instale. Decimos que sí. Y esperamos a que se haga el proceso. Voy a tratar de acelerarlo para que vaya más rápido. En el vídeo. Bien. Una vez terminado, aceptamos y hacemos lo mismo con el otro KB. El orden es importante de seguirlo. ¿Vale? Primero el que termina en 69 y luego el otro. Exactamente el mismo proceso. Lo voy a acelerar para que el vídeo no sea tan largo. Y ahora nos dice que reiniciemos la máquina. Pues le damos reiniciar y esperamos. Este proceso va a ser más rápido o más lento también dependiendo de las características del equipo. Muy bien. Ahora se está reiniciando la máquina. Inicia. Y termine de realizar las instalaciones del KB. Muy bien. Ya llegó al 100%. Inicia la máquina. Y bueno. Finalmente lo que tenemos que hacer es irnos otra vez al panel de control. Es el botón de inicio. Vamos otra vez a Windows Update. Volvemos a activar las actualizaciones automáticas con todas sus funciones. Aceptamos. Y pues ahora simplemente nos vamos a Windows Update. Y después de esperar un ratito también dependerá de la cantidad de actualizaciones pendientes que haya pues ya debería de encontrar nuestras actualizaciones. Y aquí podemos ver como ha encontrado las actualizaciones y simplemente pues las instalamos. Y ya está resuelto el problema. Bueno amigos. Si te gustó el video y te ayudé a resolver el problema ya sabes. Dale like al video. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!